Muchísimas gracias al Consulado General de la República Dominicana de Nueva York y a la Asociación de Economistas de Arte de aquí de Nueva York por este reconocimiento que me han hecho a abrir humilde trayectoria en estos 50 años en la radio. Comencé en el 68 en Carabacoa y de eso hace 50 años. Gracias a todos ustedes, a todos ustedes muy especialmente que me siguen, que han seguido mi trayectoria tanto aquí como en la República Dominicana. Pero sobre todo los que están en Nueva York, que han escuchado al señor Moreno por años y que escucharon en el vacilón de la mañana y que lo han hecho en el programa número uno en las radios no solamente para los hispanos, sino para el mercado federal. Gracias de todo corazón por el apoyo a Francia.